Ataca Peñarol con Canovio, se viene al número 16, la pierde, la pierde Canovio y luego comete falta o no. Dice que no la árbitro va a reponer Peñarol en definitiva. Va a jugar el conjunto Carrebonero en ataque, 40 minutos, viene para Torres, la tiene el número 10. Torres poniendo atrás para que sea controlada por González, González para Gargano, Gargano para Torres. Le queda Zeppellini, Zeppellini para el Canario, vino para Torres, se metió al área, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol, Torres, Torres, Facundo Torres, una jugada formidable, a puro toque para acá, para allá! Y Facundo Torres deja por el camino el arquero Gurusiaga y Peñarol. Peñarol en 41 minutos de partido, se adelanta en el campeón del siglo, uno para el Carrebonero, cero para Torque. ¡Golazo de Peñarol que pasa a ganar el juego aquí en su casa! Relata Nicolás Barrito. Un entrevero tremendo en el área, primero un toque de parte de Peñarol, le llega la pelota estando de espalda. Álvarez Martínez, realmente tremendo pase, porque metió un taco para que le quedara servida la pelota a Facundo Torres, y este de manera magistral la mandaron al fondo de las piolas, porque en un vaivén, solamente esquinado, se sacó los dos jugadores de encima y el golero, y a placer, rematando al fondo de las piolas, decretando lo que es el primer tanto, un gol para mí de otro partido. El partido estaba entreverado, pero Facundo Torres lo resolvió de gran manera. Tremenda la noción de Álvarez Martínez de espalda, recibió en la media luna del área de espalda, un toque sutil de taco, lo dejó mano a mano solo a Facundo Torres, que dejó por el camino a Gurusiaga, la mandó a guardar, y Peñarol 1, Montevideo City 0. El Peñarol que nos tenía acostumbrado de Mauricio Herrera, han despertado todos los jugadores que estaban siendo cuestionados por los bajos rendimientos. Gran pase de Cepelini, enorme también el recurso del canario, que de taco habilita a su compañero, también es buenísimo el trabajo que hace Facundo Torres, dejando por el camino al arquero, solo tiene que empujar esa pelota y la manda a guardar. Gran conexión del ataque de Carbonero que se pone 1 a 0 en el partido. Atención sobre la punta izquierda, lindo tiro libre para Peñarol. Acomoda para pegarle el número 21, Jesús Trindade. Estamos jugando 54 minutos de tiempo corrido, quiere poner el segundo. Peñarol aquí en el estadio, campeón del siglo. Le va a pegar a la pelota Jesús Trindade, suben varios hombres carrimoneros a buscar el golpe de cabeza. Está el canario como siempre dentro del área allí buscando su gol. También van zagueros de Peñarol a buscar el cabezazo, va Elizalde. Atención porque vendrá sobre la punta izquierda. Se prepara para darle la esterilidad, va al centro, envío al área. ¡Está gol, Torres! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol, Torres! ¡Torres Facundo Torres! ¡Con dobleta el botija! ¡Esta noche aquí en el estadio, campeón del siglo, un centro que vino desde la punta izquierda impulsado por Trindade! ¡Y apareció como una topadora por el centro del área, el número 10! ¡Para tocar la pelota al fondo del arco! ¡Para fusilar al arquero Gastón Gruciaga! ¡Y que Peñarol, en 10 minutos del segundo tiempo, saque dos goles de diferencia! ¡Dos para el Carrebonero! ¡Cero para Montevideo City Torque! ¡Facundo Torres! ¡Y el 2 a 0! ¡Relata Nicolás Barreto! ¡Y buen gol de Peñarol, que aprovecha la siempre efectiva pelota parada! Y se lo merecía Peñarol, porque estaba haciendo más, porque estaba encerrando al rival, presionándolo y generándole bastantes cercanías al arco de Gruciaga. Termina llegando de una pelota parada este gol, gran pase de Trindade, mejor todavía lo de Facundo Torres, que entre dos hombres se acomoda y recibe esa pelota de volea, le pega de una y manda esa pelota al fondo de la red. Nada para hacer a Gruciaga, estaba en el área chica, a quemarropa el remate del jugador de Peñarol, que vuelve a hacer figura y le hace bien a Pedro, le hace bien a la selección que Facundo Torres vuelva a tener este nivel. Pero qué buena pelota que mete Trindade, tremendo centro en el de Manuel, la verdad, tremendo centro que lo que hizo Facundo Torres fue tocarla nada más, ahí le ganó a dos jugadores, a Pisiquilio y a Joaquín Fernández, y mal no vi, y Peñarol se pone 2 a 0 y a poco va sentenciando este partido. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.v Se entreveró Fernández en el fondo, se viene Peñarol por el tercero, atención, pelota al medio, el Canario, está, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, el Canario, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, grave error, grave error defensivo de Joaquín Fernández. Lo apretó Garriano que volvía a la cancha, le robó la pelota, se la llevó, y luego cuando quedó mano a mano con el arquero, le dio el gol al Canario Agustín Álvarez Martínez, que como goleador que no perdona. Y Peñarol liquida el partido en el campeón del siglo, 64 minutos, 3 para Peñarol, 0 para Torque, el Canario, le baja la cortina al partido. Gol, relata Nicolás Zaparreto. El gol es de Canario, sí, pero es de Gargano en realidad el gol, que hizo lo que hizo todo el primer tiempo, presionó, presionó, fue a buscar, y esta le quedó. Se la robó a Joaquín Fernández, quedó de cara contra el goleador, mano a mano, lo vio que el Canario, el goleador estaba al lado de él, se la cedió, y el Canario la empujó, la mandó a guardar, Peñarol 3, Montevideo City 0. Ya lo había marcado Juan Cora en el entretiempo, era muy bueno lo de Gargano en la primera parte, presionando, e impresionante el desgaste que había hecho. También habíamos dicho que Torque no iba a poder aguantar los 90 minutos del partido saliendo de la misma manera con la pelota en los pies. Que le iba a costar y le costó, termina cometiendo más errores que incluso en el primer tiempo, y Torque parece que no salió a la segunda parte, parece que no salió a jugar, no salió de una manera como para revertir la situación, e incluso comete errores que no estaba cometiendo. El partido está como debe estar, Peñarol está haciendo mérito para estar 3 a 0, y puede seguir mucho más amplia la goleada si sigue este ritmo en la situación. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.v Bueno, el juego de tensión porque hay córner para Peñarol, bien al centro, envío al área pelea sobre el sector derecho, el conjunto carabonero, te gana atrás para Torres, viene al centro, envío al área, la saca, la saca Fernández, complementa a Piziquilo, y nace la contra, nace la contra de Torque, atención envío largo sobre la izquierda, se viene buscando el descuento del conjunto ciudadano, pelota que viene al medio, se mete dentro del área, y le va quedando sobre el sector izquierdo, el conjunto de Torque que busca el descuento, viene al centro, la sacaron, le cayó a Piziquilo, la tiene el número 5, jugó atrás para Brumba, el disparo, gol, gol de Torque, gol de Torque Álvaro Brum, buen remate de afuera del área, la coloca contra el palo derecho de Dawson, y descuenta a Torque, faltando un minuto y medio para el tiempo reglamentario, el capitán Álvaro Brum, ahora gana Peñarol, pero 3 a 1. Y bueno, es la fórmula que ha encontrado Montevideo y Torque para peligrar el arco de Dawson, hace tiempo que no llegaba a Torque, hace tiempo que no le pateaba el arco, y llega acá desde un remate de afuera, el capitán Álvaro Brum, cambia ese disparo por gol, se pone emocionante por lo menos en el último minuto, aunque no le va a dar al elenco ciudadano, pero seguramente querrá apretar al carbonero. Sí, primer tiro de Torque en este segundo tiempo al arco, ahora lo están revisando a ver qué pasó en esa jugada, muéstranse que es Brum, claro, después del primer tiro que hizo gol, le pegó muy bien esquinado abajo, Dawson nada que hacer, y Peñarol que ya se había deformado un poco por los cambios, Peñarol que ya estaba en el partido prácticamente esperando a que termine, también así mortirio City Torque, pero se encontró con este disparo de Brum, que vamos a ver si al final es gol o no, porque lo sigue chequeando el VAR, se ríen ahí, Brum que no lo puede creer, y por ahora 3 a 1, pero veremos a ver qué dice el VAR.